Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas, buenas a todos, a todos nuestros seguidores Y su amigo Don Alex en un episodio más de Ruta Dotson En esta ocasión nos acompaña aquí nuestro amigo Mitch ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal amigos? Yo soy Mitch Yo soy el creador de la empresa Fight & Voice Que nos dedicamos a fabricar arneces para este tipo de autos En este caso aquí lo que haremos con su 510 Don Alex Va a ser un upgrade de todos sus arneces eléctricas Excelente Mitch, ya lo escucharon amigos Quédense con nosotros y nos vemos en Ruta Dotson Bien amigos, miren aquí tenemos el cableado original del Dotson 510 Que finalmente es un cableado de 50 años Es un cable que si bien funciona Pues está más propenso a fallos A puntos de daño Entonces, ¿qué vamos a hacer con este cableado Mitch? Lo vamos a retirar ¿Verdad? Vámonos Vamos a sacar el arnés antiguito Adiós Y como vemos aquí Ya instalaste la primera parte del arnés Claro Esta es la zona de bahía Ya del arnés nuevo Ok Lo que yo siempre recomiendo Pues sí es que se fabrique un arnés nuevo Para este tipo de vehículos Ya que son autos de más de 50 años Ok Que pues por el mismo tiempo Pues los cables ya han sido manipulados de cierta manera Es correcto Se hacen adaptaciones Hacen nuevos empalmes y eso Por lo que a veces las líneas ya llegan a sobrecalentarse Y de hecho aquí tenemos un ejemplo Este cable viejo Por lo mismo de que Pues ya ha sido manipulado, etc Se calentó de más Y logró doblar la tapa de la fusilera Y pues eso es Es algo malo Que puede ocasionar igual un incendio Claro, por supuesto Bueno, pues este Esa es mi recomendación Hacer mejor un cableado nuevo Para aquellos que les digan Que el cableado original es mejor No es así No siempre es así, ¿verdad? No siempre es así Por la manipulación No, lo que me refiero más es porque es un año Es un auto, perdón De muchos años De muchos años Entonces el arnés ya está muy manipulado Y es mejor siempre algo nuevo Algo bien ordenado Este Que tenga muy buena conexión Y sobre todo que Que sea limpio Lo más limpio posible Para que sea Y en este caso Estamos empleando La trayectoria original Del cableado Así es A como marca El manual original Para que se vea muy Para que se vea muy bien Y original Ajá, así es Aquí lo que Lo que resalta mucho Es que hemos logrado Conseguir conectores Tipo original Ajá, que muy bien Que le da una muy buena estética Como estos que están aquí Así es Como estos que están aquí Aquí un ejemplo de los conectores que nosotros utilizamos Tipo Nissan Son tipo Nissan Si se dan cuenta son muy similares a los originales Entonces prácticamente encajan con ellos Aunque también recomiendo en esta ocasión Cambiar todos los conectores de los accesorios Ah, y la contraparte Así es ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque en estos conectores Por el tiempo se genera azar Es correr Entonces ahí Pues llegan a ocurrir fallas Cortos Por lo mismo de que ya no hacen un buen contacto Entonces lo que nosotros hacemos en este kit Es incluir ya los conectores contrarios Con las terminales correspondientes Para que se les puedan cambiar Y pues Aparte de que la estética mejor todavía aún más Tiene una funcionalidad aún mejor Claro Pues ya lo escucharon amigos Seguimos adelante Bien Mitch Este, platícanos Cómo es el proceso A grandes rasgos De hacer la migración Que estamos empezando Ok Como primer paso Empezamos por el primer paso Que es Empezar a retirar todo lo que es el cable viejo Ok Como Como lo vimos en la bahía Hace un momento Así es Para Pues para colocar el nuevo Obviamente se tiene que sacar todo el cable viejo Ok Para eso Pues tenemos que desarmar en este caso Lo que es el tablero Aquí ya veo que ya iniciaron Ajá Ahí pues ya Ya se inició Se retiran las carcasas negras de plástico Incluyendo el centro Para poder acceder al cable viejo Ok Ya una vez accediendo Pues se retira todo Se limpia todo Todo se saca Incluyendo toda la parte que va hacia atrás Hasta los traseros Así es Así es Todo el arnés trasero Y parte de la conexión del arnés delantero Del arnés de la bahía Entonces Ese sería nuestro primer paso Correcto Bien Ya nos comentaste el paso 1 ¿Cuál sería el paso 2 en esta migración? Ok Para el paso 2 Sería colocar nuestro arnés totalmente nuevo En la zona en la que debe ir Originalmente Ahí nosotros nos basamos Como anteriormente ya mencionamos En lo que es el manual original Una vez colocado Ya este Nuestro arnés Que es el segundo paso Pasamos al tercer paso Que en este caso Es lo de cambiar Nuestros conectores viejos Por conectores nuevos Aquí tenemos Los conectores que nosotros Utilizamos Para cambiarle a los accesorios A los accesorios Perdón Y aquí tenemos Un conector Ya de un accesorio viejo Como pueden ver Son similares No son iguales Pero aquí la desventaja Pues es que ya por el tiempo Se ponen frágiles Se ponen amarillos Con algún pequeño golpe O un jalón muy fuerte Se llegan a romper Así es Entonces lo que nosotros Recomendamos siempre Es cambiarlos Por sus conectores nuevos Como en este caso Que ya lo Ya lo tienen trabajado Aquí tenemos Esta zona Que es la zona De las intermitentes Ya está trabajado Colocamos ya Lo que son terminales nuevas Igual que son de cobre Aquí las tenemos Y nuestro conector Obviamente Nuevo Y tipo original Eso le da Una muy buena estética Claro Y un plus Y una durabilidad Y funcionalidad Mucho mejor Bien, Misha Vimos los cuatro pasos primeros ¿Cuál es nuestro quinto paso? Y último Bueno, nuestro Quinto y último paso Ya una vez colocado La rena es En donde debe ir Y conectado Todos sus accesorios Procedemos a hacer las pruebas Ok Yo En mi caso Empezamos probando accesorios Lo que son cuartos Intermitentes Direccionales Luces Ya una vez Estando seguros De que todos los accesorios Funcionan correctamente Pasamos a lo que es Darle marcha Ok Para tener seguridad De que todo marcha bien Para tener seguridad Así es Se mantienen Pues obviamente Las medidas de seguridad En este caso Pues estar bien al pendiente Es tener a una segunda persona Que esté al pendiente De las cosas No sea que Que esté mala O eso Y pues así Evitamos Algún accidente Pues seriamente También se recomienda Tener a la mano Un extinto O cualquier cosa De acuerdo Nada Bueno Pues asignaremos Lo siguiente Que vamos a hacer Las 6 Aquí empezamos Cuartos Ahí está Derecho Izquierdo Bien Intermitentes Ahí está Aquí ya está tapado Con el amarillo Pero ahí está prendida Bien Baja Bien Falta Bien Vamos haciendo Prueba de intermitentes Ahí están los dos La derecha Y la izquierda Correcto Ahora luz de Cuartos Ahí están Apagalas y freno Ahí está el freno Más intenso Finalmente reversa Excelente Muy bien Prueba superada Bien Vamos a probar El arranque del motor Ya con su nuevo arnés Adelante Ahí está Ahí está Tendió al llavazo El carro está un poquito frío Pero Ahí estamos viendo Que el arnés quedó bien Encendió perfectamente Está encendido Un poco de El freno de mano Porque está activado Ahí se libera y se apaga Y se enciende Los indicadores ya subieron también En este caso de gasolina Y la temperatura Está un poco Poco subiendo Bueno Vamos a darnos las gracias A nuestro amigo Mitch Que vino desde la bella Veracruz Hacernos este trabajo Gracias Mitch Pero le queda a Alex Es un placer Haber trabajado en este proyecto Gracias Fue muy muy placentero Estar aquí Estás trabajando en este 510 ¿Cómo te puede contactar Algún posible cliente Que quiera hacer lo mismo? Bueno Para cualquier contestación O preguntar sobre Algún modelo específico Tengo mi página En Facebook Que se llama Python Voice O 510 Voice Cuando se entra al final Ahí nos pueden contactar Nos pueden preguntar Lo que sea Y nosotros con gusto Los aprenderemos Muy bien Pues ya lo escucharon amigos Entonces pues No nos queda más que despedirnos Gracias Mitch Gracias Gracias a todos ustedes Síganos por favor En nuestras páginas Y Ruta Datsum ¡Suscríbete al canal!